Joven roba camioneta, se estrella contra casa y provoca explosión. Una camioneta robada por un adolescente de 17 años chocó contra una casa en Oneida, cortando una línea de gas natural. Pese a los esfuerzos por controlar la fuga, la residencia explotó horas después, lanzando al sargento de policía Mike Burgues al suelo. Por fortuna, nadie resultó gravemente herido. La camioneta, una Toyota RAV4 de 2012, había sido robada esa misma mañana. El adolescente enfrenta ahora 30 cargos, incluido el hurto mayor, y conducir en estado de ebriedad, según el Departamento de Policía de Oneida. El aeropapéu. Gracias por ver el video.